de vacunas ingresa al territorio nacional y ya tenemos los detalles completos para que usted también vaya verificando de qué cantidad estamos hablando y cómo serán distribuidas también en el territorio nacional para que más personas puedan colocarse ya la tercera dosis, primera dosis si es necesario y segunda dosis para completar este esquema. Lourdes Morales con los detalles, adelante. Muchas gracias por el cambio Andrea y justamente hace unos minutos ingresó el primer vuelo con lotes de vacuna Sputnik, se espera que sean del primer y segundo componente para hoy se espera que el primer vuelo ingrese un millón treinta y tres mil trescientas setenta dosis que estarían siendo pues inyectadas al pueblo guatemalteco y que aún están pendientes de vacunación, se espera que con estas dosis se pueda cumplir la cantidad de los ocho millones de vacunas que fueron compradas por el gobierno del presidente Alejandro Yamatey al gobierno ruso. En estos momentos, pues tal y como comentaba, ingresó el vuelo con aproximadamente una hora de atraso, esto pues después de que se tenía programado su ingreso a las siete cuarenta y cinco de la mañana hasta esta hora pues se está teniendo el ingreso. En estos momentos el aeroplano se está preparando para poder bajar las dosis y ser transportado en el montacargas que pues en este momento tenemos acá enfrente y que de esta manera también puedan ser llevados al ministerio de salud para su resguardo específicamente pues y de la manera correcta también en las temperaturas bajo cero que estas vacunas requieren. En este sentido se tiene por parte del ministerio de salud que hasta el momento un total de once millones ciento noventa y cinco mil ciento ochenta y cuatro personas han sido vacunadas. Esto de un aproximado de dieciséis millones de habitantes. Por lo que se espera que con estas dosis que ingresan hoy pues se pueda culminar aún más este esquema de vacunación que tal y como comentaba es de primera y segunda dosis para que todos los guatemaltecos pues puedan acudir a recibir su dosis de refuerzo y asimismo pues también puedan acercarse a vacunarse y de esta forma protegerse de la enfermedad del coronavirus COVID-19. En este caso pues se tiene también de que a las once ingresará el segundo vuelo durante este miércoles. Esto también como comentaba anteriormente debido a un atraso que se tuvo en los vuelos que salieron directamente desde Rusia para ingresar al país y pues se tiene también de que para el segundo vuelo se tenga una dosis, unas dosis aproximadas de novecientas veinticinco mil doscientas treinta vacunas. En este sentido serían las dosis que se manejarían durante este día y mañana ingresará otro vuelo y podría culminarse de esta forma los ocho millones que se había comentado ya que únicamente pues se tiene pendiente tres millones de los ocho millones adquiridos, Andrea. Este es parte del reporte que tengo acá desde la zona tres. Excelente compañera, estos son los detalles que hasta el momento se conocen. ¿Tienes el dato también exacto de cuántas vacunas han ingresado? Sí, hasta el momento pues se tiene que un total de cinco millones de vacunas se han ingresado hasta el momento y el domingo pasado inclusive ingresó un millón cincuenta y ocho mil cuatrocientas dosis del primer y segundo componente de estas vacunas rusas es cinco. Con esto pues se se muevan en ese momento el total de cinco millones novecientos dieciocho mil cuatrocientas vacunas de los ocho millones que fueron adquiridos y pagados al fondo de inversión ruso. Este como comentaba anteriormente con esto pues se permitiría culminar ya con la compra que se hizo por parte del país a el gobierno ruso y que cumpliría también para el esquema de vacunación de todos los cuantemente. Los demás ingresos de fármacos tanto de Sputnik V como de otras farmacéuticas ¿para cuándo se tiene previsto que ingresen al territorio nacional? En este sentido Andrea mañana ingresará otro componente, otro lote de vacunas de Sputnik V sin embargo, por las fechas en las que nos encontramos, este es el último que se ha confirmado para el dos mil veintiuno Y por el momento, pues no se tienen fechas de ingreso para más vacunas durante el 2022. Sin embargo, pues la cartera de salud ha indicado que al tener ya los datos específicos, pues los estarían brindando ya cuándo y cuántas dosis también y de qué componentes se estarían brindando para que los guatemaltecos puedan acudir a los centros de vacunación. En este sentido, pues se espera que para mañana aproximadamente a las 9 de la mañana, pues ingrese el último lote de vacunas que se espera durante este año. Y pues tal y como comentaba anteriormente, con esto se culminarían los 8 millones que se compraron para que todos los guatemaltecos puedan pedir a vacunarse. Excelente. Tienes también la información de cuándo estas vacunas empezarían a distribuirse a nivel nacional para que las personas puedan acercarse a los centros de vacunación. En este sentido, pues todavía no se tiene la información por parte de la cartera de salud. Sin embargo, se esperaría que inmediatamente luego de su arribo al país, ya a partir del lunes 3 de enero, se podrían tener en los distintos centros de vacunación. Esto con el fin de que todos los guatemaltecos se puedan preparar para enfrentar en determinado momento la nueva cepa de Omicron, que es la que se ha dado en otros países. Sin embargo, por el momento no se tiene confirmado si se quiere tener una prevención respecto a estas dosis, pero todavía no se tiene una fecha específica de cuándo a partir del lunes se podría inocular a todos los guatemaltecos y que busquen también los centros de vacunación que están al alcance de todos en las distintas zonas del país y también de la región. Excelente, gracias por los detalles. Estaremos muy al pendiente de toda esta información. Recuerde que es importante que usted se vacune si aún no lo ha hecho. Si tiene familiares que no quieren vacunarse, trate la manera de hacer conciencia sobre todo lo que está sucediendo en el territorio nacional. Porque con la llegada de esta variante, que es mucho más transmisible alrededor del mundo, pues ya se han enviado algunas pruebas también para verificar si esta variante se encuentra o no en el territorio guatemalteco. Pero de existir esta variante tenemos que cuidarnos aún más, porque hemos estado caminando bien. En este caso, los casos de COVID-19 que las autoridades reportan a diario han mostrado una baja considerable en las cifras. Y todo esto es gracias también a todas aquellas personas que han sido responsables y que se han vacunado cuando les corresponde. Pero todavía hay una buena cantidad de guatemaltecos que no se quieren vacunar. Vea estas imágenes. Guatemala cuenta con suficientes vacunas para poder atender toda la demanda de personas que quieran llegar este próximo año.